Hola a todos genios, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y aquí me veis junto a una de mis tres Super Nintendo porque hoy recuperamos la sección en la que os muestro lo que he comprado recientemente para actualizar mi colección y en este caso es para Super Nintendo y para Sega Saturn Los que seáis asidos y habituales por aquí por el canal pues recordaréis que en el vídeo número 3 de esta sección comenté que veríamos el juego que me quedaba pendiente de mostrados de Super Nintendo, dije me he comprado dos y uno de ellos es una obra maestra, bueno uno de ellos fue el Alien 3 que ya estuvimos en el vídeo número 3 y hoy pues vamos a empezar el vídeo precisamente con esta joya para Super Nintendo que la tengo justamente aquí detrás también comenté que veríamos parte de esos 18 títulos de RPG de rol de Saturn y Play 1 sin caja pero he cambiado de opinión, eso va a venir más adelante y en su favor voy a mostraros 4 títulos PAL completos para Sega Saturn serán un total de 5 juegos 5 juegazos los que vamos a ver en el vídeo de hoy arrancando con Super Nintendo y continuando con 4 para Sega Saturn, todos ellos los 5 en región PAL antes de dar paso a la intro os comento que también he comprado juegos para Dreamcast pero que como coinciden en orden en alfabético lo vamos a ir viendo en los vídeos que quedan de mi colección de juegos de Dreamcast coinciden todos menos 1 que ya lo traeré pues más adelante en esta sección como ya sabéis no me gusta traerlo todo lo que voy comprando pues para ir manteniendo esta sección me quedan pues eso parte de los juegos de Dreamcast me quedan los 18 títulos de rol que he comprado material que me queda todavía por recibir el Ledger of Fear que lo comenté también de Play 4 y Switch pues también lo traeremos por aquí etcétera pero hoy volvemos a los 16 y 32 bits así que como siempre digo sentados poneos cómodos y vamos a pasar un ratito aquí agradable disfrutando de esta una de mis pasiones que son los videojuegos intro y empezamos hoy en interfaz coleccionista vámonos con el cuarto video de últimas adquisiciones y arrancamos el video de hoy con una auténtica maravilla para el cerebro de la bestia llamado Skate Blazer puede que no suene de nada o que os suene de muy de pasada como se suele decir porque para empezar considero que este juegazo pasó totalmente desapercibido en el catálogo de Super Nintendo pero que no quita para que estemos ante un titulazo sobresaliente imprescindible y que me atrevo a deciros ya que estamos ante uno de los mejores plataformas para Super Nintendo un juego 10 sin lugar a dudas en que consiste esto pues bueno Skate Blazer que da lugar al protagonista del juego pues no es otra cosa sino que un grandísimo plataformas en el cual manejaremos a un personaje con el mismo nombre con la finalidad de destruir de vencer llamémoslo así al señor de la guerra tendremos que avanzar tendremos que avanzar en una serie de niveles cada uno con su final boss correspondiente y entre niveles como si de un juego de rol entre comillas se tratase pues pasábamos a una especie digamos de mapamundi en el cual pues teníamos que ir avanzando y podíamos ir de un nivel a otro pero se veía en una vista digamos exterior como si fuera en un mapa de rol lo bueno que tiene este título es que gráficamente es un auténtico portento no solamente la suavidad en el desplazamiento lateral del juego sino lo que es la animación del protagonista la animación de los monstruos lo que son los sprites están increíblemente bien detallados y el tamaño gigantesco de los jefes finales de los final bosses podemos correr podemos andar podemos trepar lo que es agarrarnos a las paredes podemos dar puñetazos usar parte de la magia que nos acompaña durante el juego y también hay partes del juego en las que hace uso del modo 7 de una manera exquisita ya sabéis el modo 7 que es era esa virtud que tenía super nintendo demostrarnos pues todo tipo de efectos y virguerías gráficas porque no decirlo de una manera pues digamos increíble en lo que respecta al sonido está bastante bien pero aquí se lleva la palma lo que es su banda sonora su música acompaña perfectamente a la acción de muy buena calidad sobre todo me ha gustado muchísimo la melodía que suena en el primer nivel lo que da ya da lugar a lo que a lo que estamos sin lugar a dudas que es una obra maestra pero no decae en ninguno de los niveles y alcanza un nivel vamos diría yo que incluso también de sobresaliente y en lo que concierne a su jugabilidad estamos ante un juego que bajo mi punto de vista es dificilillo como todo buen plataforma de la época pero que conforme vayamos avanzando y repitiendo los niveles nos damos cuenta de que los final boss por ejemplo tienen su patrón de ataque y en el momento que los memoricemos pues no vamos a tener ningún tipo de dificultad a la hora de avanzar en el juego un tapado por desgracia del catálogo de super nintendo una obra maestra y que desde aquí no puedo hacer más que recomendar uno lo curioso es que fue la propia sony la que es hoy día competencia directa de nintendo la que gracias a su publicación pues nos brindó la oportunidad de jugar a este maravilloso plataformas que también tiene mucha acción para los 16 bits de nintendo así que chicos escape laser una auténtica virguería una auténtica maravilla que ya cuando más adelante como siempre digo recupero el tema de los gameplays que sabéis que estoy ahora mismo con últimas adquisiciones de vez en cuando un tutorial y los vídeos de mi colección pues ya más adelante cuando me ciña más al tema de gameplays pues ya os lo traeré también por aquí porque merece muchísimo la pena así que gente esto hoy por parte de super nintendo y vámonos con cuatro títulos de muchísima calidad también para sega saturn y de un juegazo lanzado en el año 94 para super nintendo gracias a okiyotei pasamos a un juegazo de baloncesto para sega saturn llamado nba action 98 y atentos porque aquí no estamos ante un juego más de baloncesto sino que me atrevería a decir que estamos ante en mayúsculas el juego de baloncesto para la era 32 y 64 bits bueno os comento chicos porque yo para empezar sabéis que no soy muy asiduo a los juegos de deportes pero también me vais conociendo y sabéis que cuando me hago con uno tiene que ser muy pero que muy bueno y este es el caso que nos ocupa con este nba action 98 de la mano de visual concepts para sega saturn todos aquellos que conozcáis la saga hoy en día llamada nba 2k que también pasó por drinkas y la que si no es la mejor probablemente sea una de las mejores sagas de juego de baloncesto de la historia pues aquí en esta versión para sega saturn tenemos al juego que abrió las puertas a esa grandiosa saga nba 2k tal y como la conocemos hoy en día hablar de este juego para saturn es hablar del mejor juego de baloncesto para 32 y 64 bits y más teniendo en cuenta que en aquella época pues teníamos más competencia por parte del resto de las compañías y también teníamos más variedad a la hora de elegir juegos como nba in the song los total nba los nba live de electronic arts etcétera pero cuando irrumpió este nba action 98 pues lo hizo demostrando hasta donde llegaban los límites en una sega saturn en lo que a juegos de baloncesto se refiere a mí me da mucho coraje llamémoslo así cuando leo en ciertos foros que el juego ya está desfasado que tal y cual que el juego es un bodrio como se suelen decir en muchos foros pero yo tengo un concepto una idea sobre los videojuegos que no sé si todos vosotros vais a compartir conmigo es que si un juego es una maravilla lo fue en su día lo es hoy en día y lo será siempre indistintamente de los años que tenga el juego o inclusive de que su calidad gráfica no haya aguantado muy bien el paso del tiempo algo que me da exactamente igual puntos a su favor estamos ante un portento gráfico y de jugabilidad en el catálogo de sega saturn en cuanto a juegos de baloncesto la calidad de la animación de todos y cada uno de los jugadores la nitidez y la viveza de los colores y me recalco en ello porque aunque no lo creáis por muy bien que se vea un video en youtube aunque yo lo suba a 1080p y en hd con el rescalado que aplico pues no es lo mismo que verlo in situ porque siempre en el procesado del video a la hora de subirlo a youtube pierde un poquito de calidad de imagen y este juego gráficamente es una auténtica virguería las animaciones de los jugadores la cancha de baloncesto la animación del público y todo lo que rodea al mundo de la NBA la manera que tuvo Visual Concepts de plasmar un partido de la NBA en un videojuego los planos de cámara a cada cual de ellos más espectaculares las repeticiones todo ello pues dieron lugar a un juego en el que independientemente de que jugáramos en exhibición de que jugáramos una temporada los playoff o incluso el entrenamiento pues se hacía un auténtico vicio para los amantes del baloncesto la jugabilidad y dentro de lo mismo ya que podíamos derivar el juego haciéndolo un poquito más arcade o jugarlo incluso como si fuera un simulador y el sonido pues teníamos el comentarista que era íntegramente en inglés y el sonido pues tanto de las zapatillas en la cancha de básquet animación del público pues estaba a la altura lo único que diría yo que flaquea en este título algo que pasa totalmente desapercibido y que diría yo que no tiene mucha importancia es la secuencia de introducción que no es para nada espectacular y la música pues que no le pega como se suele decir todo lo que debiera ya sabéis que yo siempre digo que para ese tema Electronic Arts eran y son los reyes ya sabéis el montaje de imágenes al ritmo de la música en sus NBA Live o FIFA y ese es el único aspecto que flaquea en un grandioso juego también deciros que respecto a la jugabilidad podíamos jugar hasta 8 jugadores gracias al multitap de Satur que aunque yo no lo he probado me imagino que ha de ser una auténtica pasada echar una temporada a un partido amistoso a este juego 8 personas a la vez así que gente con el que para mí es el mejor juego de baloncesto no solamente de Satur sino de la era 32 64 bits vamos a dar paso a otro gran título para la consola de Sega y de un grandioso juego de baloncesto pasamos a un recopilatorio imprescindible llamado Sega Ages volumen 1 recopilatorio que fue el que utilicé para traeros el tutorial de cómo capturo desde el hardware original lo dejaré al final del vídeo pues como pantalla de anotación como siempre hago bueno recopilatorio 10 en el cual pudimos disfrutar de 3 títulos imprescindibles de Sega que pasaron pues por los arcades por los salones recreativos y no fueron otros títulos que Afterburner 2 Space Harrier y como no el todopoderoso e imprescindible Out Run todos ellos de la mano de Sega y con el mayor genio en la industria llamado Yu Suzuki a la cabeza Space Harrier por ejemplo lo poseo en Mega Drive 32X y que ya lo veremos por aquí cuando lleguemos al addon de Sega y si ya en aquel cartucho era prácticamente un pixel perfect de la recreativa en esta versión para Sega Saturn pues riza el rizo y convirtiéndolo pues como se suele decir con la recreativa en casa prácticamente lo mismo que con los otros dos juegos que tenemos a disposición en este recopilatorio Afterburner 2 por ejemplo esta ha sido la primera vez que lo he jugado porque no lo tengo en otros sistemas ni lo había probado hasta ahora me parece un juego muy bueno y sobre todo muy pero que muy difícil de hecho este juego e incluso el Space Harrier no soy capaz de finalizarlos incluso el Space Harrier en 32X no recuerdo ya la de horas que le habré echado y es prácticamente imposible por lo menos por lo que a mi respecta finalizarlo y como no pues tenemos tenemos el mejor de este recopilatorio el llamado OutRun que también lo poseo en Mega Drive e incluso en Spectrum y cabe decir que la versión de OutRun para Sega Saturn se convierte en la mejor versión de este título para consola alguna y si queremos rizar el rizo no la versión PAL que tengo aquí entre manos sino la versión japonesa ya que allí en Japón se distribuyeron cada uno de estos juegos de manera independiente y aquí el hecho de que viniera todo unificado en un mismo disco dio lugar a que en el caso de por ejemplo OutRun se recortase parte de la banda sonora cosa que no ocurrió en la versión independiente japonesa y que si ya a eso le sumamos el jugarlo a pantalla completa y a 60 Hz pues se convierte en el único OutRun 100% perfecto y algo pues como yo digo imprescindible para todo coleccionista yo la versión japonesa independiente de Saturn pues la voy a comprar de aquí a poco y ya la traeremos por aquí cuando hablemos de Sega Saturn japonés por lo demás tres juegazos imprescindibles para toda colección de Sega Saturn en el cual en orden de preferencias me quedaría con OutRun Space Harrier y Afterburner 2 así que chicos recopilatorio imprescindible para todos aquellos que seáis fans de los arcades de Sega y ahora vamos a dar lugar a la que fue la actualización y nunca mejor dicho del mejor juego de fútbol de la era 32 64 bits y continuamos con el último juego deportivo que veremos en el vídeo de hoy llamado Sega Worldwide Soccer 98 o lo que es lo mismo la actualización del que para mí fue y sigue siendo el mejor juego de fútbol de la era 32 y 64 bits juego que ya sabéis que incluí en mi top 10 personal de los mejores juegos de Sega Saturn y también lo vimos por aquí en mi colección de juegos para este sistema y que aquí con la versión 98 pues llevaron el juego un poquito más allá rizaron el rizo y aunque ya como es lógico no sorprendiera como el 97 que fue el que dio el golpe sobre la mesa pues de alguna manera aumentó el juego corrigiendo algunos defectillos y haciéndolo pues si cabe un título mayor en todos y cada uno de sus apartados para empezar el número de estadios pasó de 3 a 5 todos ellos ficticios eso sí y además de las selecciones nacionales se incluyeron ligas y equipos nacionales todo ello sumándole el motor gráfico se retocó también levemente y que se incluyeron nuevas animaciones en los jugadores jugadores que seguían siendo ficticios pero para ellos seguíamos contando con el editor en el cual si queríamos entretenernos pues podíamos ir escribiendo el nombre de cada uno de los jugadores y dejarlos grabados o bien en la memoria interna de la consola con el cartucho externo World War Soccer 97 se convirtió bajo mi punto de vista por méritos propios como un juegazo de fútbol el mejor de su época y que pecaba la verdad pecaba de un pequeño error sobre todo en el desplazamiento del balón aéreo sobre todo en la zona más alta posible llamémoslo así y que era que el juego padecía no sé si era llamarlo ralentización o un leve tearing en el que parece que la pelota se quedaba un poco atascada entre comillas en el aire y después seguía su desplazamiento solamente en los balones altos digamos no en los pases ni a la hora de les chutar pues bien ese pequeño error sigue apareciendo en este worldwide shocker 98 pero os garantizo que con muchísima menos frecuencia por lo demás el comentarista seguía siendo en inglés algo menos pesado que en la entrega del 97 el sonido fx sigue siendo el mismo excelente tampoco había que cambiar nada y podíamos jugarlo pues como ya sabéis de día de noche con lluvia sin ella nublado etcétera con respecto a la jugabilidad me sigo recalcando que estamos ante el mejor juego de fútbol y el más fácil a la hora de realizar todo tipo de virguerías en el campo sean rabonas regates correr todo está simplificado de una manera perfecta en el pad para sega satur así que chicos un imprescindible en lo que a fútbol se refiere para sega satur que mejoró lo que parecía inmejorable en su versión del 97 y que como ya sabéis pues fue una saga que empezó llamándose victory goal allá por el año 1995 y que finalizó en el año 2000 en drinkas de la mano de sus dos versiones la world by soccer 2000 y la versión Euro Edition que ya veremos por aquí en otra ocasión pues gente con este juegazo de fútbol como la copa de un pino vamos a finalizar el vídeo de hoy con carreras futuristas y finalizamos el vídeo de hoy con un juego de carreras de naves futuristas llamado wipeout si chicos el primer wipeout originalmente en playstation 1 pues aquí tenemos support para la consola de sega wipeout que vimos también el 64 en mi colección de juegos para nintendo 64 y que me faltarían solamente la versión 2097 para sega satur y el 3 para play 1 la versión de play 1 y la 2097 pues ya lo veremos como ya sabéis en mi colección de juegos de play 1 que estamos también en otro lado aparte de mi colección de playstation 2 que arrancamos la semana pasada un port bastante meritorio pero que podía haber dado más de sí si no fuera como siempre se suele decir por la vagueza y nunca mejor dicho por parte de los programadores como todos sabéis playstation 1 hacía por hardware todo tipo de efectos gráficos lo que son efectos de luces transparencias etcétera y en el caso de sega satur se hacía por software lo que se tardaba el doble o el triple de tiempo la dificultad a la hora de programar etcétera pero eso no quiere decir que la consola de sega fuera incapaz de hacer todo ese tipo de virguerías gráficas de hecho ya hemos visto por aquí en mi colección para satur juegos como panzer dragon saga sonic r o guardian heroes por poner solo 3 ejemplos de lo que esta consola era capaz gráficamente de ofrecer a donde quiero ir con esto pues que en este port para wipeout de satur tanto las sombras de las naves como el escudo protector que la rodea está completamente tramado cuando la versión original de playstation 1 pues podemos disfrutar de unas transparencias la verdad de una calidad increíble el apartado gráfico es prácticamente el mismo quizá el framerate esté un poquito por debajo de la versión original de playstation 1 a su favor yo siempre lo recalco y en este juego también noto el juego de satur como una leve mejoría en la resolución y en la viveza de los colores hablamos de después de haberlo jugado ambas consolas en el mismo televisor y con el mismo cable en este caso rgb y una cosa que afecta bastante a la jugabilidad y que a lo primero yo pensaba que era yo que estaba jugando mal pero creo que no es así después de haberle echado bastantes horas y es que esta versión de satur se frena la nave demasiado en una subida por muy bien que tomen la curva por muy bien que tomen la subida por mucha velocidad que lleves previamente se frena muchísimo a la hora de una subida en uno de los circuitos cosa que no ocurre de tal manera en la versión original de playstation el sonido fx es el mismo que pudimos disfrutar en la consola de sony y aquí llega una curiosidad respecto a la banda sonora la banda sonora de la versión de wipeout para satur es completamente distinta a la original del primero de playstation 1 no se si por tema de licencias por tema de copyright por tema de discográficas motivo x que desconozco aquí disfrutaremos de una banda sonora alternativa que también le va como anillo al dedo al igual que en la consola de sony y que ya es cuestión de gustos que os quedéis con la original de playstation o con esta completamente distinta para sega sati por lo demás estamos ante casi el mismo juego que en la consola de sony si no fuera por esos efectos de transparencias tramados y por ese defecto el cual hace pues que se frene demasiado la nave en las subidas por lo demás el popping lejano lo que es la formación de escenarios pues lo teníamos prácticamente igual que el de la consola de sony aún así una versión que está más cara de conseguir que la de playstation 1 y que a ver si me hago con la 2097 y la vuelvo a comparar con la original de play 1 para sacar mis conclusiones de si hicieron un buen port o no a mi tanto en un caso como en otro disfruto de ambas versiones y no es para una cosa que me moleste en absoluto el tema de las transparencias tramadas pero sí que me da bastante coraje cuando se podía hacer un port perfecto y por baguesa de ciertos programadores pues no fue así pues chicos con este wipeout vamos a dar por finalizado el vídeo de hoy y vamos a pasar ya como siempre y es habitual por aquí por el canal a la despedida pues de esta manera finalizamos el vídeo de hoy chicos habiendo mostrado pues estos juegazos la verdad para saturn y super nintendo y como siempre digo pues déjame un like si te ha gustado el vídeo o un dislike como no si no te ha gustado comparte el vídeo en todas las redes sociales para hacer crecer esta comunidad y suscríbete al canal si te gusta su contenido como siempre por favor no te marches sin dejarme por aquí abajo pues bueno tu opinión respecto a estos juegos si los tienes lo has jugado lo que seas y si comparte mi opinión por ejemplo del worldwide soccer 97 como el mejor juego de fútbol de la época o el nba action 98 o si conocías skateblazer que se convierte en un juego 10 plataformas para super nintendo como es habitual y ya sabéis nos veremos por aquí ya la semana que viene por el canal ya veré que os traigo si continuamos con play 1 si continuamos con drinkas si os traigo el segundo vídeo de playstation 2 lo que sea pues ya nos veremos por aquí como es habitual en interfaz coleccionista para el siguiente vídeo de esta sección que ya probablemente vendrá el mes que viene pues os digo que he comprado juegos japoneses para saturn estoy en espera de recibir también una nueva consola en espera de recibir un juego de rol de megadrive también tenemos los 18 pendientes de entre saturn y play 1 pero lo que sea pues ya lo iremos viendo por aquí por el canal poquito a poco como siempre gente que nos vemos por aquí por youtube por las redes sociales ya sabéis donde encontrarme que os cuidéis mucho y que nos seguimos viendo por aquí por el canal pasad un muy buen fin de semana disfrutad mucho de los videojuegos y como siempre gracias por estar al otro lado de la pantalla chicos un saludo y un fuerte abrazo